Ahora vamos a hablar de lo que ha hecho la policía de manera sorpresiva y es que a denuncia de muchos vecinos ha realizado un operativo en diferentes clínicas privadas de nuestra ciudad. Pero, ¿cuál es el objetivo de este operativo? El objetivo es evitar que en dichas clínicas privadas realicen o hagan sobreprecio en la atención a los clientes aprovechando la pandemia del COVID-19. Nueve, policía inspecciona clínicas privadas para evitar sobreprecios en la atención. Y es que muchas clínicas, y para ser más exactos, muchas clínicas, muchos propietarios de clínicas han encontrado su agosto, su diciembre, su enero y todo lo que le dé la gana con esta pandemia porque le han subido a los precios a la atención. Llegaba usted por COVID y tenía que hacer un depósito de 10 mil, 20 mil dólares y igualingos se morían y no lo devolvían, digamos. Entonces, ahora me parece muy bien que la policía haya realizado esta clase de inspección para conocer cuáles son los costos. Y esto se tiene que publicar, esto se tiene que socializar, como dicen, para que la gente sepa a qué clínica puede llegar de acuerdo a su economía, de acuerdo a su bolsillo. Las clínicas deberían tomar la iniciativa de colocar un letrero ahí en la ventana, en el mostrador, cuáles son sus precios, pero no esos precios relativamente elevados como había en algunas. Un letrerito que decía, para poder ser internado o ser sometido a una cirugía, tiene que hacer el depósito de 10 mil dólares, 20 mil dólares. Usted llegaba como paciente y al ratito le tiraba la pata porque no había plata. O sea, no le tocaban ni le prestaban la silla de rueda o la camilla si usted no tenía el bolsillo con los 10 mil o 15 mil dólares para depositar. O sea, también, digamos, ¿no? Uno muriéndose y que le diga que tener que pagar, o sea, andate nomás, preferible que te vas a morir a un centro médico, nada más. Pero bueno, veamos y escuchemos lo que hicieron la policía, lo que hizo la policía hoy. ...público, el CEDES, a través de la Dirección Departamental de Salud, para que posteriormente aquellos que sean sorprendidos en flagrancia incumpliendo la resolución ministerial, bueno, se van a tomar las acciones que corresponden de acuerdo a ley. ¿Estos controles a raíz de diferentes denuncias que han vinculado? Sí, evidentemente, esto a raíz de que existe, no solamente por redes sociales, sino por medios de comunicación, sobre el incremento excesivo que estaría realizándose en el sector privado en cuanto al tratamiento para la enfermedad del COVID. Es a raíz de esto, y en cumplimiento a la resolución ministerial, reitero, la 043, es que se están llevando a cabo estos operativos. ¿Necesita alguna línea de teléfono de la ciudadanía para dirigir a estos pobres, nacionales o elevados? Claro, en el caso de que sean víctimas, lo que deben hacer las personas es apersonarse a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a fin de poder sentar su denuncia, o también hacer conocer a lo que es a la Dirección Departamental de Salud, de la Gobernación de CEDES, para que a través de ellos podamos tomar conocimiento y el Ministerio tome cartas en el asunto, porque existe una resolución que es de cumplimiento obligatorio. ¿De incumplir este tipo de normas van a haber aprehensiones? Sí, como rechero, esta es la primera fase, que es carácter preventivo. La segunda va a ser en coordinación con el Ministerio Público, la Policía, el CEDES y obviamente de haber personas en flagrancia incumpliendo esto, van a ser puestos a disposición del Ministerio Público.